¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Espero que estén súper súper bien el día de hoy, que inicien esta semana con toda la energía positiva. Y pues nada, como ya te pudiste dar cuenta por el título, el día de hoy realizaré un video diferente al que ya he realizado anteriormente y es 5 cosas o datos curiosos que probablemente no conocías de una serie que en verdad es demasiado, demasiado buena y es Stranger Things. Así que si te interesa el contenido de este video, sigue viéndolo y recuerda suscribirte en la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones para que seas de las primeras personas en ir a ver mis videos. No olvides que subo dos videos a la semana, así que espero que en verdad estés súper súper pendiente. Y pues nada, comencemos. Y bueno, la serie está inspirada en la famosa teoría de la conspiración, que es mejor conocida como... El proyecto Montauk. El proyecto Montauk. El segundo dato curioso es que los personajes de Nancy y Bárbara tienen esos nombres ya que son inspirados en dos personajes importantes en la historia que son las dos primeras damas, Bárbara Bush y Nancy Regan. El siguiente dato curioso es que Brown, más conocida en la serie como Once, nació en el 2004 y es de nacionalidad española ya que nació en Málaga. El cuarto dato curioso es que la contraseña que tiene Joyce en la primera temporada, Joyce es la mamá de Will, que es el niño que está perdido y pues, bueno, las personas que hemos visto en la serie sabemos, bueno, sabemos, saben de qué estoy hablando y es que la contraseña que utilizó ella a la hora de entrar en, pues, al mundo del agua, a la dimensión, no sé, dónde estaba Will es Raga Dust y esta va inspirada en uno de los cinco magos que aparecen en El Señor de los Anillos. Y bueno, el quinto y último dato curioso de esta super, super serie es que los experimentos que se le realizan a Once dentro de la serie son experimentos que fueron hechos por la CIA en los años 50, así que son experimentos que se hicieron en la vida real y pues, quise dejarlo hasta el final porque es un dato que, pues, como que, o sea, uno piensa que nunca le harían eso pues, ese tipo de experimentos a alguien, pero sí, son reales. Así que, pues, acá terminan nuestras cinco datos curiosos, pero les quería dar un último dato y es que el director anunció que en el año 2019 se lanzará la tercera temporada así que, pues, para los que somos super fans de esta serie, pues, es una gran noticia porque, ajá, o sea, en la segunda temporada se acabó de una forma súper, súper como, ajá, que sigue, que sigue entonces, como que, bueno, amantes de esta serie se aproxima la tercera temporada así que nada, espero que te haya gustado demasiado, demasiado este video no olvides darle manito arriba a este video si te gustó y te invito a que comentes en la parte de abajo qué tipo de videos quisieras ver en este canal si quieres seguir viendo estos datos curiosos comenta cuáles son tus series favoritas y, en verdad, tendré muy en cuenta esos comentarios decidí hacer este video que, pues, realmente quedó un poco corto a comparación de los que he realizado anteriormente pero es porque el jueves realizaré un video con un súper invitado así que, las personas que me siguen en Instagram ya saben a qué me refiero y si aún no me sigues en Instagram y estás desactualizado de esa noticia te invito a que me sigas, en la parte de acá estará saliendo mi Instagram y en la parte de acá estará saliendo mi Snapchat que son las dos redes sociales que en el momento tengo así que, pues, nada espero que te haya gustado demasiado este video que mantengas esa energía positiva todos los días y nada, bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!